Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a aprender a factorizar y vamos a estar aprendiendo el caso 1, factor común, y vamos a trabajar el álgebra de Valdor, ejercicio 89, los problemas 20, 27 y 30. Recuerda que si les gusta la metodología de nuestras clases, suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan ninguna de ellas. Entonces, demos inicio a la solución de los problemas. Recuerde que estamos factorizando caso 1, factor común, álgebra de Valdor, ejercicio 89. Vamos con el problema 20. El problema 20 dice 2A al cuadrado X más 2AX al cuadrado menos 3AX. Voy a sacar el factor común, también conocido como máximo común divisor. ¿Cómo lo hacemos? Primero miramos los coeficientes 2, 2 y 3. Son coeficientes primos, entonces no hay necesidad de trabajar con los coeficientes. Entonces vamos con la parte literal, las letras. El primer término tiene A al cuadrado, el segundo término A y el tercero A. Es decir, la A está en todos los términos, entonces A hace parte del factor común y tomamos la A de menor exponente. El primer término tiene X, el segundo término X al cuadrado y el tercer término X. Entonces la X también hace parte del factor común, entonces tomamos la X de menor exponente. Entonces AX factor D, esta AX es el máximo común divisor o factor común. Ahora, cada uno de los términos lo divido entre ese factor común. Entonces 2 dividido entre 1, 2. A al cuadrado dividido entre A me daría A, porque cociente de bases iguales se restan los exponentes. X dividido entre X se simplifica, porque un valor dividido entre el mismo me daría 1. Más dividido entre más, más 2 dividido entre 1, 2. A dividido entre A se simplifica porque da 1. X al cuadrado dividido entre X, X, menos 3 dividido entre 1, 3. A dividido entre A, 1. X dividido entre X, 1. Se simplifica. Por lo tanto, la respuesta sería AX factor D, 2A más 2X menos 3. Vamos para el problema 27 del ejercicio 89. El problema 27 dice 93 A al cubo X al cuadrado Y menos 62 A al cuadrado X al cubo Y al cuadrado menos 124 A al cuadrado X. Entonces, miramos los coeficientes 93, 62 y 124. Sacamos el máximo común divisor de los coeficientes, que en este caso es 31. Porque el 31 es el máximo número que mediría exactamente el 93, el 62 y el 124. Ahora vamos con la parte literal. Miramos el primer término, A al cubo, segundo término al cuadrado y el tercer término al cuadrado. La A está en todos los términos, tomamos la A de menor exponente, que sería A al cuadrado. Ahora la X, X al cuadrado en el primer término, X al cubo en el segundo término y X en el tercero. Entonces tomamos la X de menor exponente, porque está en todos los términos. La Y en el primer término tengo Y, en el segundo término Y al cuadrado, pero en el tercer término no tengo Y. Por lo tanto, la Y no hace parte del factor común. Ya extraje el factor común o máximo común divisor. Ahora digo, factor D. Y cada uno de los términos lo divido entre ese factor común. 93 dividido entre 31, 3. Porque 3 por 31, 93. A al cubo dividido entre A al cuadrado, A, porque cociente de bases iguales se restan los exponentes. X al cuadrado dividido entre X, X y la Y la bajamos. Menos dividido entre más, menos, 62 dividido entre 31, 2. A al cuadrado dividido entre A al cuadrado, se simplifica, porque un valor dividido entre el mismo da 1. X al cubo dividido entre X, X al cuadrado, y Y al cuadrado lo bajamos. Menos dividido entre más, menos, 124 dividido entre 31, 4. A al cuadrado dividido entre A al cuadrado, se simplifica, porque daría 1. Y X dividido entre X, se simplifica, porque daría 1. Por lo tanto, la respuesta sería, 31 al cuadrado, X, factor de 3AXY, menos 2X al cuadrado, Y al cuadrado, menos 4. Ahora, resolvamos el problema 30. El problema 30 dice, 25X a la 7, menos 10X a la 5, más 15X a la 3, menos 5X al cuadrado. Entonces, miramos los coeficientes, 25, 10, 15 y 5. Sacamos el máximo común divisor de esos coeficientes, que sería el 5. Porque es el máximo número que me los divide exactamente. Ahora vamos a la parte literal, y tengo X a la 7, X a la 5, X a la 3 y X a la 2. Por lo tanto, la X está en todos los términos, tomo la X de menor exponente, X a la 2. Factor de, y cada uno de los términos lo divido entre 5X al cuadrado. 25 dividido entre 5, 5. Y X a la 7 dividido entre X a la 2, X a la 5. Porque cociente de bases iguales, se restan los exponentes. Menos dividido entre más, menos. 10 dividido entre 5, 2. 2, X a la 5 dividido entre X a la 2, X a la 3. Se restan los exponentes, más dividido entre más, más. 15 dividido entre 5, 3. X a la 3 dividido entre X a la 2, X. Menos dividido entre más, menos. Y 5X al cuadrado dividido entre 5X al cuadrado, una cantidad dividida entre ella misma, siempre me va a dar 1. Entonces la respuesta es, 5X al cuadrado, factor de, 5X a la 5, menos 2X a la 3, más 3X menos 1. Y con eso hemos dado solución a los problemas 20, 27 y 30, del ejercicio 89 del álgebra de Valdor, utilizando el primer caso, factor común. En este momento, pausen el video, copien línea a línea. Y si tienen alguna duda o inquietud, nos la hacen conocer por medio de comentarios. Recuerden que si les gusta la metodología de nuestras clases, suscríbanse a nuestro canal. Y recuerden, toda meta que se propongan, con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la pueden lograr. Y el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!